Bueno, puedo saludar a toda la gente que ya se fue en el presidente en esta noche. Bienvenidos, como ustedes también están diciendo. Bienvenido a la pasada, súper especial. Bienvenidos. El nombre del cháveres del Bambino, creo que sí, señores. Gracias, señora. Todos amigos, los grandes amigos de Fortaleza, Fortaleza, Dónder. A la gente que no va a la que estará en el presidente también. Señor, con un bravo celoso. Esa no se para pasarla, hoy venimos con él. Vamos a bailar, vamos a bailar, siendo el consejero de Pinta Sabroso de Madrid, con esa doce, para toda la gente bailadora. Vamos a bailar, jóvenes, en tema noticias. Vamos a poner sabor. Bien, tema sabroso. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Que quede la emoción! ¡Vamos, vamos a verlo! ¡Vamos, bailando solo, ¿eh? ¡No parece chacón! ¡Vamos! 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 ¿Y esta pusiendo la primera llamada ¡Ahí es trabajo sabroso! ¿Está bien sabor!!! ¡Suscríbete! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el ritmo fabuloso! ¡Venga el ritmo fabuloso! ¡Venga el ritmo fabuloso! ¡Venga el ritmo fabuloso!